Los 94 colegios electorales abrieron sus puertas en el horario previsto para ejercer el voto por los candidatos a diputados, tanto en la montaña como en el llano, en el costero municipio de Pilón. En esta porción sur granmense, la jornada se comporta de manera tranquila y espontánea. Concurren a las urnas los más de 21.000 electores pilonenses, previstos y diseminados por todo el territorio. Con la participación y el voto unido en estas elecciones nacionales de los diputados Guillermo García Fría, comandante de la Revolución Cubana, primer campesino rebelde, y Marta Digno Aguilera, actual presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Pilón, estarán respaldando el modelo social y político, además de la sobrevivencia del sistema democrático cubano. Los pilonenses demostrarán al mundo la unidad, el verdadero movimiento popular, donde cada elector puede ejercer libre y con seguridad su elección por todos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.